Bueno, Noemi, desde el espacio político que lideran junto a Ariel Reinaudo han planteado una campaña oportunamente que se ha materializado con creces. Así es, Freddy, iniciamos a mediados de marzo. En realidad el 25 de marzo es el Día del Derecho del Niño por Nacer. Nosotros somos una herramienta, un intermediario, porque todo aquello que vamos a recaudar va a ser acercado a San Carlinhos por la Vida, quienes van a distribuir estos pequeños elementos que son fundamentales en el momento de que llega un niño al mundo. Sabemos que la situación actual económica es muy difícil. En ese momento se necesitan muchos de estos elementos, no solo para el niño, sino también para la mamá. Y bueno, iniciamos esta campaña, ya estamos cerrándola, porque el día viernes vamos a entregar definitivamente todo lo que se ha recaudado. ¿Qué recogieron? Bueno, en realidad la campaña apunta a todo lo que es pañales para recién nacidos, óleo calcáreo, algodón, también algún escarpín, mediecitas, todo aquello que pueda contener a ese niño que llega a este mundo. Y también para la mamá, para la mamá también, los apósitos postparto, y todo aquello que le pueda servir a esa mamá, que sus condiciones socioeconómicas son difíciles y complicadas, y que estos elementos hagan que ese momento tan importante de la vida, que es un milagro, el nacimiento, la creación, y bueno, queremos estar presentes con un poquito de algo que sirva para ese día tan especial, y esos primeros días de vida. Y el grupo San Carlinos por la Vida va a determinar en base las necesidades que consiguieron de las familias. Exactamente, ellos vienen haciendo un trabajo muy preciso hace un tiempo ya, y consideramos que son los apropiados. Nosotros decimos que en realidad somos intermediarios nada más, porque tiene que ver mucho con el corazón solidario del San Carlinos, que siempre participa, y en las campañas que hemos realizado han estado siempre presentes. Nosotros lo decimos siempre con Ariel, no contamos con presupuesto para poder nosotros comprar estos elementos tan importantes, pero entonces tratamos de buscar una herramienta para que llegue quien lo necesite, y bueno, es a través de esta campaña. Así que el día viernes vamos a estar entregando todos los elementos. Te digo cuáles son las direcciones, San Martín 168 y 1299, Mitre 1796, Isavedra 2276. También pueden ingresar a las redes sociales de Somos San Carlos para poder ver bien cuáles son las direcciones y acercarlas. Por si algún san carlino aún quiera donar. Exactamente, están a tiempo y de paso ya realizamos el agradecimiento correspondiente porque ya han acercado muchos elementos, incluso hay señoras que han tejido escarpines muy amorosamente, tenemos pañales y varios elementos ya, y bueno, agradecemos a quienes ya colaboraron y agradecemos a aquellos que se van a sumar. Noemi, muchas gracias. No, gracias a vos.